Hola, en esta presentación voy a explicar cómo realizar el control remoto del robot Biped utilizando el acelerómetro y el módulo Bluetooth Love Energy, en concreto el que utiliza el módulo HM10 y me voy a centrar especialmente en lo que sería la botonera para poder generar las diferentes expresiones y los movimientos del robot. Y por tanto, los objetivos de esta presentación será centrarse en lo que es la creación de la interfaz para el control de los movimientos del robot, así como la botonera con las expresiones. Vamos a ver o repasar cuáles serán las expresiones del robot, los modos de movimiento y qué acciones vamos a querer hacer para cada uno de estos modos. Las expresiones del robot las veis aquí, son expresiones que se van a mostrar por la pantalla OLED y lo que tendremos que hacer es que estará basado en una botonera, ahora como veis. Entonces en función del icono que pulsemos tendremos que en este caso acceder o mandar el comando correspondiente para que muestre esta expresión. Los iconos que se utilizan para esta presentación están incluidos en lo que sería la descripción del vídeo para que los podáis descargar. Por otro lado, está en este caso los movimientos del robot que permite hacer tanto desplazamientos de avanzar, retroceder, desplazamientos a la izquierda o a la derecha, hacer giros o incluso avanzar y girar que es el modo crusade o hacer bailes con los pies. También puede mover particularmente los pies, puede doblarlos tal y como veis en esa figura, también puede subir arriba y abajo, puede ponerse en un modo excitado en el que en realidad lo que hace es encoger los pies, se puede poner a temblar moviendo los pies rápidamente o incluso lo podemos hacer tumbar. Para cada modo de movimiento vamos a generar una serie de acciones y lo vamos a identificar estas acciones con estos iconos que veis aquí para que el usuario sea capaz de identificar por un lado lo que es el modo de movimiento que sería el de desplazar, el de girar como os he mostrado y demás y por otro lado qué acción debe hacer para activarse ese movimiento. Entonces la cruz con las flechas arriba, abajo, izquierda, derecha la utilizaremos para que el usuario con el acelerómetro pueda controlar el robot. Por otro lado tenemos en este caso movimientos en los que solo va a requerir en este caso con el acelerómetro desplazarlo, girar el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha o acciones en las que simplemente debamos de pulsar un clic sobre la imagen en la que está activo el modo de movimiento actual o incluso determinadas acciones requieren un movimiento brusco del dispositivo para generar una especie de sacudida y eso activaría la acción correspondiente. Bien, ahora aquí vemos lo que sería la pantalla del robot completa, la que necesitamos hacer para realmente en este caso poder implementar todo este control remoto tal y como os comentaba. Vale, mirad, lo hemos dividido en diferentes filas para que podamos organizar la información. La primera de las filas la hemos llamado Road Connection y que contiene tal y como veis aquí un botón hacia atrás, una etiqueta que le he llamado dispositivo y en este caso una imagen que le he llamado moviéndose, que si está moviéndose mostrará una especie de círculo rojo y si no está moviéndose, si está preparado para moverse, mostrará este tick verde como que está listo. Por otro lado tenemos una imagen en medio que le he llamado movimiento-biped que es el que nos va a decir en qué modo estamos y que por defecto es la imagen que veis aquí y cuando pulsemos alguno de los botones que veis abajo, pues entonces cambiará de modo y la imagen se modificará. Vale, en la siguiente fila le he llamado Road Action, vale, que en esta fila lo que tenemos es le mostramos al usuario qué acción estamos generando, ¿de acuerdo? Donde pone modo dos puntos, ahí pondremos modo dos puntos y el nombre de la acción, ¿vale? Y por otro lado además de eso le mostraremos en la imagen que veis justo a la derecha le mostraremos qué acción debe realizar para que él sepa que está en un modo concreto y la acción que debe realizar para que el robot funcione dentro de ese modo, ¿de acuerdo? Que serían esos modos, esas acciones que os he mencionado anteriormente. Luego tenemos dos filas con las expresiones de los robots, aquí os he puesto unas cuantas, podríais añadir más lógicamente, ¿de acuerdo? Y tenemos también tres filas en este caso con los diferentes modos de movimiento del robot, ¿vale? Los movimientos de desplazamiento, los dos movimientos que mueven los pies, que bailan, que tiemblan, etc. Y tenéis los nombres de todos y cada uno de los componentes, os los estoy mostrando aquí para que podáis identificar cada uno de ellos. Bien, para poder crear esta botonera, ¿vale? Yo personalmente puede que dé problemas dependiendo un poco del dispositivo en el que lo mostréis o no, pero un poco la forma en la que he considerado más idóneo que os funcionará prácticamente para muchos tipos de dispositivos sería en la que las filas de los componentes rellenan el ancho de la pantalla y la altura. Todas tienen que rellenar, tanto en ancho como en altura. Todas excepto Row Connection, que solo rellena ancho, no altura. El tamaño de la imagen del movimiento pipet lo he fijado a 96x96. El tamaño de la imagen acción lo he fijado a 48x48. Y luego los tamaños de los botones de las expresiones están hechos de tal forma que la altura ajusta al contenido mientras que el ancho ocupa un 12,5%. Los botones del tipo movimiento en altura rellenan el contenedor y en el ancho también rellenan el contenedor. Y el tamaño de las imágenes está puesto para que estén siempre todas reajustadas en el modo stretch. Bien, en esta presentación os he explicado cómo crear la interfaz. En la siguiente presentación os explicaré el código que tenemos que asociar a esta interfaz. Muchas gracias.